Con 38 unidades inició operaciones la primera ruta eléctrica del país, identificada con el nombre de C-98, la cual en su primer derrotero dará servicio desde la estación periférico norte de la línea 1 de Mitren hasta el centro universitario de Tonalá-Q-Tonalá. Posteriormente, en un plazo de dos a tres semanas, se ampliará hasta el aeropuerto. Palmícar López Cepeda, director general de transporte público de la Secretaría del Transporte, explicó que este tipo de unidades tienen otro manejo debido a su tiempo de carga y a los rendimientos que puede otorgar cada una de las unidades. La carga de estas unidades rinde aproximadamente 235 kilómetros por hora, mientras que el tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas, pasando del 20 al 100%. Son unidades de piso bajo de 8.5 metros. El tema es que su costo de operación es más bajo, hasta un 30 o 40%, por la diferencia en el costo de energía. Qué claro, se estima tener un total de 114 conductores para la operación de las dos vías, aunque por el momento se iniciará la nueva ruta Kutonalá con 43 mujeres y 36 hombres. Música 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 Música